Para hacerte notar, lo que necesitas es dar una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos, aún después de 50 lavadas. Sin amarillentarlos, remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Tu ropa blanca queda como nueva. Vanish, el quitamanchas número uno de México, ahora en Bolsita Económica. Pruébalo ahora.